Hola Hola Lightspeed English Podcast número 7 Para principiantes de inglés Y continúo con Gordon Correct Hola Gordon Hola Hola ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Sí, estoy bien, gracias Oh, bien ¿Cómo son las cosas? Las cosas están muy bien Oh, estoy contenta de escuchar eso ¿Cómo estás? No mucho No? No, no mucho Ok Just here No puedes decir eso Aquí, no Aquí Vale Gordon, vamos a continuar donde lo dejamos antes Estábamos hablando de algo muy importante La contracción del verbo do not Sí Que es don't ¿Y qué pasa en tercera persona con he, she en una frase negativa? Porque es does, not Entonces lo que decimos es don't Doesn't Luego We don't They don't Entonces es don't, don't, doesn't Pero no solamente eso También tenemos que recordar que si ya tenemos doesn't ya no hace falta que el verbo vaya en tercera persona Claro El verbo ya va como si fuera en infinitivo Sí Sí, sí Porque el does hace el trabajo de tener la s Claro Sí Eso es muy raro Después como ya está la información de que es femenino o masculino, el ella, el resto, no femenino o masculino, perdón, tercera persona, el resto no hace falta y lo dejas en infinitivo Sí Entonces si digo, por ejemplo, yo no como carne, él no come carne Entonces es I I don't eat meat, he doesn't eat meat Y si no lo contraes, ¿cómo queda la frase, Gordon? I do not eat meat, he does not eat meat ¿Y sabes lo que pasa? Sí, usamos eso, pero en esos momentos de, te estoy diciendo, I do not eat meat, es como muy fuerte Es como cuando decimos en español, que no, que he dicho, que no, es eso, ¿no? Sí Pero cuando hablas una frase normal, don't, doesn't Sí O también en algo escrito, formal, normalmente no se contrae nada, ¿no? No, I am, no, am, I am, o do not, does not Sí Y una información interesante, en inglés, si alguien te dice, I am not lying, no estoy mintiendo, no están mintiendo, pero si te dicen, I am not lying, sí Creo que esto es algo aparte, ¿no? No, no, que interesante, no, si no usan la contracción, normalmente sí, están mintiendo, de verdad Lo recortaré Sí Vale, Gordon, esto ocurre con los verbos regulares Sí Porque luego tenemos el verbo can, como hemos dicho antes, que es el verbo más raro de la vida ¿Qué pasa cuando tenemos una frase negativa con el verbo can, poder? Vale, es cannot, y la contracción, can't ¿Cómo se escribe cannot? C-A-N-O-T Pero es una palabra Ah, sí, cannot, sí, doble N Sí No se puede separar como do not, que son dos palabras, luego don't Pero sería donut, ¿no? Con apóstrofo E Sería donut, ¿no? Sí, sí, sí Don't donut Si fuera una palabra entera Te daría hambre todo el rato, ¿no? ¿Un donut? I donut Vale, entonces, do not es don't, que es D-O-N, apóstrofo T, con can, la negativa, puede ser una opción cannot, que no se puede poner el apóstrofo que es C-A-N-N, o T, o... C-A-N-T C-A-N-T Sí C-A-N-T ¿Cómo pronuncias eso otra vez? C-A-N-T C-A-N-T Tiene R Que es como una A larga, ¿no? C-A-N-T C-A-N-T Vale Sí, los americanos sí dicen can't, I can't do it, pero en Inglaterra le decimos can't C-A-N-T C-A-N-T Es como una A larga, ¿no? C-A-N-T Sí Y muchos hispanohablantes dicen can't, que no está bien. Claro, es que es más fácil. Lo siento mucho, pero no está bien. Bueno, entonces es larga, can't, o cannot, que es más corta, can't. Vale. Y claro, el verbo can, como hemos dicho antes, da igual si es él, ella, tú, nosotros, porque es igual, can, 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 can. I can't, you can't, he can't, we can't, they can't. Entonces es igual en negativa, ¿no? Sí No, no es, no cambia si es él, ella, nosotros, es igual. Vale, entonces, ¿cómo dirías? Nosotros no podemos hablar bien. We can't speak well, or properly. Apropiadamente. Vale. Él no puede mentir. Mentir to lie. He can't lie. Vale, entonces no hay diferencia. No, no. Vale, ¿te gustaría rápidamente hacer, empezar preguntas, o lo dejamos para otro? Can. Vale, vamos a hacer, vamos a jugar con do y can. Sí. Venga, para hacer, do y can, do y can. Suena raro, do y can. Para hacer preguntas en inglés, necesitamos, no siempre, luego hablaremos de cuando no, pero necesitamos do, para saber que es una pregunta, porque no tienen signo de interrogación al comienzo de la pregunta. Sí. Vale, entonces, ¿cómo dirías, por ejemplo, hablas inglés? Sí, eso sería, do you speak English? Entonces, simplemente pones un do y luego el signo de interrogación para cerrar. Vale. Sí, ajá. ¿Francés? ¿Francés? Can I speak French? Vale. ¿Ella puede hablar francés? Can she speak French? Entonces, con el verbo can no usamos do al principio de la frase. No, porque can es como una, para nosotros es un, sabemos que es una pregunta. Can es, ¿a qué...? Porque, ¿sabes lo que hacemos? ¿Qué hacéis? La frase, una afirmación es, she can speak English. Pero una pregunta, tenemos que cambiar el orden y poner can she, por eso sabemos que es una pregunta. Vale, entonces, siempre con can, se deja can como está, y para preguntas se pone al principio can y ya está. Sí, entonces, you can speak English. Can you speak English? Vale, muy bien. Y lo que podemos hacer en el próximo podcast, podemos hablar de otras preguntas como cuándo, dónde, por qué, quién, cómo... Que son importantes, sí. Y a ver cómo funciona el do en las preguntas. Desafortunadamente el do es un poco complicado, ¿no? Es un poco difícil. Es una palabra inexistente en español. Vale, pues ya hemos... es que hablas muchísimo, Gordon, de verdad. Yo no, ya, ya, ahora tú hablas, sí. Ah. Vale, pues aquí lo dejamos por hoy en este podcast y en el próximo hablaremos de las preguntas. Así que... Have fun. We'll see you in the next one. Bye bye. Tootah. Toodaloo. Goodbye. Tootah. 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 Tootah.